La calma del aeropuerto John F. Kennedy tras la implementación del veto para viajeros de Libia, Irán, Sudán, Somalia, Yemen y Siria contrasta con los enfrentamientos en las calles de Nueva York entre aquellos que apoyan la medida y quienes no están de acuerdo con la determinación de la Corte Suprema. Apoyo la prohibición del presidente Trump a los países terroristas, la prohibición de 90 días para aquellos que han estado involucrados con el terrorismo. No creo que sea racista, no creo que sea fobia contra los musulmanes, creo que simplemente es sentido común. Él es el presidente, es su trabajo proteger el país. Este argumento no es válido para Cecilia Gastón, activista e inmigrante, quien se opone a esta medida. Todas las estadísticas habidas y por haber garantizan que los inmigrantes cometen mucho menos crimen que los blancos, que la gente de los Estados Unidos. Y nada, eso no es verdad, pero este hombre miente constantemente y las leyes se están enactando bajo mentiras. Pocas horas después de que entrara en efecto esta medida, el estado de Hawái presentó una demanda contra la administración asegurando que dentro de la excepción de viajes se debería incluir a otros miembros de la familia, entre ellos abuelos y nietos. Tengo una abuela que está en Yemen en este momento y yo personalmente no puedo hacer nada por ella. Yo conozco a personas de la comunidad que han sido devastadas porque han estado solicitando miembros de la familia extendida, como abuelos, sobrinos y sobrinas, y no pueden hacer nada por ellos en este momento. La situación ha llevado a la coalición de inmigración de Nueva York a prestar servicios legales gratuitos, como lo explicó desde el aeropuerto John F. Kennedy a la Voz de América, Camille McClare, directora de iniciativas legales. Este es el ejemplo más atroz. ¿Quién va a alegar que un abuelo no es una relación cercana? Especialmente cuando la Corte Suprema claramente no utilizó la terminología en la ley de inmigración, que no siempre incluye a los abuelos, es decir, que claramente querían hacer algo más amplio. Sin embargo, para Jim McDonnell, el fallo que respalda la intención del presidente se basa en una cuestión de seguridad. Mi familia no podría entrar tampoco si vivieran en un país que es patrocinador de terrorismo. El veto estará en efecto por 90 días para los viajeros de estos países y por 120 para los refugiados. Celia Mendoza, Voz de América, Aeropuerto John F. Kennedy, Nueva York.